olvidar sus maquinaciones porque lo que necesitas es una semillita que ponga dentro de ti y con una semillita eso va creciendo y tú no te das cuenta pero cuando tú le dices señor arranca de mí lo que no es quita de mí señor que yo pueda ser humilde que yo pueda reconocer que todo lo que soy que todo lo que poseo te pertenece a ti no es alabanza que te pertenece a ti quién es bueno de jazz pues por eso es que ya es la canta tepe yo viste que yo me acuerdo así aleluya hermano esto es bien serio por eso el apóstol pablo que tiene ya la historia completa porque ya tiene el antiguo testamento y hay parte del nuevo testamento le dice mira nuestra lucha no es contra carne ni sangre cuando usted lee génesis capítulo 1 de los versos primero se va a dar cuenta que la tierra estaba desordenada y vacía y todo lo que dios hace nada está en desorden y puede estar vacío pero era pero fue producto de que de un juicio quién vino primero a molestar lo que estaba creado quién vino el que fue lanzado y acabó con todo destruyó todo porque él él es maloliente indecente indecente destructor sinvergüenza él es diablo todavía hay gente que compra ese perfume y que diablo tú te crees que yo me pongo un perfume así bueno pero eso es otro tema entonces entonces dios dios dijo mira este yo voy a hacer uno que este quería tener el trono donde yo estoy pero yo le voy a demostrar a este quién soy yo y allí puso adán y cuando el diablo vio adán dijo mira para allá eso lo que quería yo y dios ordenó la tierra la puso todo en orden y en adán puso su espíritu y le dio poder y autoridad de decreto adán te lo entendido todavía adán no escribía adán hablaba adando escribía adán hablaba y dice que lo dio le dijo ponle el hombre a todos los animales ese fue el poder del decreto y hasta hoy se llaman como a darles describió y como les llombró eso es muy grande nosotros pasamos por la vida tan livianamente no métase Y cuando Satanás me alán, estaba revolucionado, prendido así. Y después peor fue cuando Dios lo hizo caer en un fenómeno profundo y salió Eva o la varona, como dice la Biblia. Dijo, aquí se completó, si uno era malo, dos son peores. Y tan bella, aleluya. ¿Y qué pasó? Dijo, comenzó a maquinar cómo hacer caer. ¿Cómo es posible que lo perfecto, que lo maravilloso, que lo que estaba en autoridad, que era el primer Adán, que era igual a Dios, que tenía poder y autoridad, que no había muerte, que no había enfermedad, que no había tristeza, que no había nada, no había temor. Y sabe qué, él no tenía ropa, porque no necesitaba ropa, porque sabe que lo cubría, la misma gloria de Dios. Esto estaba bueno para el domingo, pero como Dios es así con nosotros, nos quiere mucho. Mire, la misma gloria, la misma gloria, la misma gloria los cubría a ambos, porque siempre Dios puso dos. Palabra, porque dos son mejor, porque uno se cae y el otro. Ay, pero que mucha Biblia, usted sabe que es buena. Escuche bien, porque no es bueno que esté solo. Ahora me están diciendo los solteros y yo, no, pero tú no estás solo, tú estás acompañado con todos nosotros, hermano, gloria a Dios, hasta que Dios supla a los demás. Amén. Continuamos. Logra convencer a Eva sutilmente, pero ¿con qué la convence? Hermano, vea siempre con qué es que la gente se cae, con un espíritu de soberbia. ¿Sabe lo que le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho, él estaba allí oyendo todo. Con que Dios te dijo que si tú comías de este árbol, ibas a tener tanta sabiduría que ibas a saber lo bueno y lo malo y ibas a ser como él. ¿Viste? ¿Viste? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuidado, que tú no pierdas el lugar que Dios te ha entregado. Dios te entregó un lugar de privilegio en él. ¿Y sabe lo que ella hizo? Le creyó porque ella quería más de lo que tenía, era imposible tener más de lo que ella tenía, pero se le pasó. Y comió, y todos los demás sabemos que cayeron. ¿Y sabes qué? Se fue la gloria. Y se miraron tal, con todos los defectos del hombre caído, y por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. ¡Qué triste! El apóstol Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El enemigo no viene a ofrecerte una manzana, te viene a tentar, te viene a tratar de seducir. Y usted tiene que estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tú no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra... Hermano, no son cualquier demonito que tú le dices, no. No, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque este mundo, ahora mismo, está siendo influenciado y gobernado bajo el príncipe de las tinieblas. Porque usted ve que todo está girando tan mal. Pero la buena historia, que tú y yo sí sabemos que ya Cristo lo venció. Pero entre tanto estamos aquí, tenemos que, ¿qué? Adán le entregó este mundo al diablo. Se lo entregó. Cristo no vino a redimir el mundo, vino a redimirnos a nosotros. Los que en Él creen. El mundo todavía no ha sido redimido. Espera. ¿Qué espera? Que tú y yo nos manifestemos. Dice que la tierra gime como a una, esperando la redención, la manifestación de quiénes? Nosotros los hijos. Levante su manita y te dé gloria a Dios. Cuando usted entiende esto, usted se da cuenta por qué el enemigo no quiere que tú emprendas, que tú crezcas, que tú te desarrolles porque tú eres una amenaza para él. Porque lo mismo que él vio en Adán, lo está viendo en ti. Porque por tres Adán venció y Dios te ha dado esa ADN, esa identidad. Que cada vez que él te ve, que cada vez que él te mira, que cada vez que él te ve desarrollando y moviéndote. ¿A quién él está viendo? Él está viendo al mismo Dios. Aleluya. Y sabe que te dio poder y autoridad para hoyar serpientes y escorpiones. Tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo de Dios. Por eso es que tenemos que mantenernos ahí y no dejarnos seducir por tontería. Y mantenernos enfocados, ganando almas, declarando palabras. Y todavía Dios le devolvió al hombre el poder del decreto. Aleluya. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que ates en la tierra será atado ¿dónde? Pues comienza a declarar la palabra, la palabra de fe. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios le devuelve el poder del decreto al hombre. Lo único que ahora, el mundo está bajo la influencia de Satanás. Bajo los hijos de desobediencia. Pero tú y yo estamos bajo la influencia de Dios y debemos estar alumbrados. Para ver cómo, por donde es que el enemigo quiere meterse para tratar de dañarte a ti. Porque él te odia. Satanás no está jugando. Pero yo no le tengo miedo, yo sé a quien yo creo. Pero dice, aleluya. Los aires, todo está contaminado. Y hay gente que le da más importancia a eso que a Dios. Los que no tienen a Cristo están expuestos. Y los que tienen a Cristo tienen que tener cuidado. Porque con esto no se juega. Por eso es que Dios pide de nosotros que nos consagremos. Que busquemos su rostro. Que no andemos en las dos aguas. Que no salgamos de la iglesia y la adulterar. Que no salgamos de la iglesia y la mentir. Porque estás abriendo puertas. Estás abriendo puertas. No puedes estar viviendo dos vidas. Tienes que vivir una sola vida. Porque a un Dios vas a ofender y al otro no vas a tenerlo contento. Vas a tener a los dos mal. Y el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente. Pero a ti te alumbró Cristo. A ti te alumbró Cristo. Estamos en luz. Así que vivimos el día a día. No somos ni super espirituales, ni super héroes. Somos gente normal. Con un poder extraordinario que Dios puso. Y Él nos ha confiado el Evangelio. Para que seamos mejores personas. Mejores hermanos. Mejores hijos. Mejores padres. Mejores esposos. Mejores ciudadanos. Esa es la diferencia. Esto no opera en la iglesia. Esto opera de allá para allá. Aquí todo el mundo brilla. Y el que no brilla se le pega al que brilla. Y dice aquí mucho brillo. Aquí cualquiera. Pero cuando salimos es que entramos a ese mundo tenebroso. Ahí estás tú brillando. Y te dicen cuatro cosas y tú dices la quinta. Dios te bendiga. Madre, esto no es fácil. Y todo el mundo prendido. Está todo el mundo prendido. Te habla con los estantes nervios. No van a la universidad, pero están enfojonados por la universidad. Ya ellos salieron. Ellos están viejos ya. El otro, el otro. Todo el mundo. No les falta un peso. Dios los ha sostenido todos los días. Están quejándose de la mala economía que está. Y todavía a ti no te ha pasado nada. Estamos. Oye. Eso es como el eco. Todo el mundo hablando. Mira. Y Dios dice ven acá. ¿Y qué es lo que yo te he dado a ti? Tú eres igual que los demás. Brilla en el sitio. Puedes con tu luz. Algunos nunca han oído eso y yo los entiendo. Pero es verdad. Nosotros tenemos el poder del decreto. No nos vamos a dejar persuadir por un diablo que está derrotado. Que se sabe que lo van a atar y que va a estar en mil años atado ahí. Y después lo van a hacer que lo van a destruir. Se le acabó la fiesta al diablo. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, le quitó las llaves. Porque el problema es que la gente dice. Pero si el diablo fue vencido, ¿por qué fastidia tanto? Te voy a contar. Quizás es una pregunta que se ha hecho mucha gente. Y no se la contestamos porque como que predicamos. Y como que predicamos a veces allá arriba y la gente no entiende acá abajo. Y llegó la hora de que la gente entienda lo que se predica, ¿verdad? Bueno, pues Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Cuando resucitó. Satanás tenía hasta ese momento la llave del Hades. O sea, del Seol, de donde la gente cuando moría, ahí se quedaba. Y de la muerte. No podían salir. Estaban prisioneros. Cautivos. Cuando Cristo resucita, le dice, dame la llave. Porque esto se acabó. Y dice que llevó cautiva la cautividad. Sacó e hizo un lugar arriba. Ya los que mueren en Cristo, aunque los entierren abajo, se van para arriba. ¿Me entendió? Porque ya no hay ahí. No es ahí. Entonces, ¿quién se quedó abajo? Los que se fueron sin Cristo están abajo todavía, ¿sabes? No piense que se fueron para arriba, para ningún para arriba. Los que esperaron en él, Abraham, David, todo eso que esperaron en él. Cuando vieron a Jesús que descendió y los mandó a buscar a Dios, nos vamos. Imagínense qué fiesta. Se fueron. Eso es. Y lo puede ver en la enseñanza que da el Señor sobre el hombre rico que muere y el pobre Lázaro, el que estaba Lázaro afuera, el mendigo o el mendigo, que dice que la mía, los perros, sus llagas, cuando murieron los dos, a uno lo vinieron a buscar los ángeles del Señor y a otro se lo llevaron para el infierno. ¿Para dónde? Dígalo con notas, infierno. Y después, allá abajo, ¿qué dice? Que mientras el rico era atormentado y él vio, porque una cima los separaba, pero vio a quién, a Lázaro, el leproso, que ya no era leproso, que era consolado en el seno de Abraham. ¿Y sabe lo que le dijo? Yo quería ir para allá. Él dijo, no, puedes ir allá en vida, tú recibiste lo que tú querías y ahora eres consolado porque él creyó en mí. ¿Y qué le dijo? Ay, mande a los profetas, mande a alguien, avísale a mi familia que no vengan para acá. Él dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Hermano, esto es serio, esto es serio. A ti Dios te libró de la muerte eterna. Ya, levante sus manos y dele gloria a Dios. Ay, padre, esto era una breve reflexión. Ok, hay que fortalecerse en el Señor, tomar toda la armadura de Dios porque eso fue lo que hizo Cristo. Ahora, usted no puede pensar que ya el Señor paralizó todo y que estamos en el paraíso. Eso enseñan los testigos de Jehová, que estamos en el milenio. Si esto es el milenio. Perdone que yo diga esto, si hay alguien que es testigo de Jehová, este no es el paraíso. Aunque ellos dicen que solo 144.000 se van a salvarle, ellos han ido adulterando el numerito. Porque como cada día tiene más adeptos, dicen, ¿a dónde van a meter a los otra gente? No se sabe, pero nosotros sabemos que esto, sí, esa es la doctrina de ellos. Y las revistitas y todo, da pena, ¿verdad? Porque ellos han ido cambiando, tratando de adaptarse a las cosas nuevas. Porque ellos pensaron que venían en el 87, después en el 93, después, bueno, lo de ellos es una cosa bien seria. Por eso es que no hay que ponerle fecha. Yo sé que él viene y yo le espero. Pero si usted se va primero, está garantizado el viaje. Dele gloria a Dios. Así es, está garantizado, el ticket está pago. Nadie dice amén. Bueno. Qué bueno, Jador. Hermano, yo no sé si usted puede saborear esto, pero usted sabe lo que es. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, lo que Cristo ya pagó por nosotros es tan grande, que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. De esto se trata. Y para que vivamos felices, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir. ¿Resistir qué? Las sugerencias, los dardos, las acechanzas del maligno que aquel te miró mal, que aquel no te quiere. Y que tú abra tu corazón y digas, ¿verdad es? Entonces usted empieza a sufrir por algo que no es verdad. Mire, si no te quiere, Dios te quiere. Y nosotros también. Dele para adelante, mírese de eso. Si más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Hay que pedirle a Dios que le abra los ojos, como pidió el profeta. Ay, abre los ojos a este, para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Siempre va a ser así. Hay gente que ora, hay gente que intercede. Yo me encuentro cada persona que dice, pastor, el Señor metió en aranda. Y yo me doy una alegría porque yo no los conozco. Pero el Espíritu Santo sí los conoce. Gloria a Dios. Ajeo capítulo 2, verso 4. Y con esto sí termino. No, hermano, pero es que ven el domingo y yo voy a predicar. Pero es porque yo quiero que cada martes se añada más gente y sepan que salimos tembano y yo se los prometí. ¿Qué dice la palabra? Ajeo 2, 4. Pero ahora esfuérzate. Y aunque dice Zorobabel, ¿cuál es tu nombre? Esfuérzate, Wanda Jolón. Oye, los niños no me dicen, pastora Wanda. Wanda Jolón es junto. Pero está bien. Pero ahora esfuérzate. Llega su nombre o usted se le olvidó. Pero ahora esfuérzate. Joseph, estabas ahí. Muy bien. Otra vez. A la 1, a la 2, a la 3. Ahora esfuérzate. Amén. Y dice, y declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadá. Somos sacerdotes y esforzados todos vosotros. Mire que está a tu lado y están hablando contigo. Pueblo de la tierra, declara el Señor y trabajad porque yo estoy con vosotros. Declara el Señor de los ejércitos. Póngase de pie. Y vamos a honrar a Dios con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y lo dejo con apetito para que sigan estudiando. Si hay alguna vida que hoy todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Más adelante vamos a orar con todo el corazón. Quiero dar la buena noticia que la pastora Marta está teniendo una victoria bien bonita allá en Carolina. La gloria es del Señor. Hay tantas almas que salvar. Gracias, Padre. Venir ante ti, Señor, para traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas garantizan, Señor, nuestro bienestar. Pero también nuestra gratitud y nuestro amor por las almas, Señor. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre y que tú honras a los que te honran. Bendice a tu pueblo. Los que no tienen trabajo tendrán trabajo. Los que ya tienen tendrán mejores oportunidades. Los que tienen empresa tú los prosperas, Señor, y que caerán a nuestro lado mil y diez mil más a nosotros. No llegarán. Y este es nuestro tiempo, lo creemos en el nombre de Jesús. Pasemos y honremos al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Ale, pero alábale, que Él es bueno. Hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial porque hay vida, hay vida en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder. Cubrimos a Marisol que va a salir este fin de semana. ¿Ah? Ya oramos por Elizabeth. Oren por la pastora Elizabeth que está un poquito quebrantadita de salud. La cubrimos y ella sabe que tiene un Dios que hace milagros también. A su nombre, Gloria. Y yo felicito al hogar Posada La Victoria que el sábado pasado fueron a, el anterior, a donde la iglesia de Sidra, ¿verdad? La de Félix. Y él está feliz porque ustedes le bendijeron. Qué bueno. Nuestra iglesia también está creciendo. El mensaje del domingo está ya. Ok. El mensaje del domingo. Tenemos alguno, no tanto, pero hermano, yo personalmente creo que debemos escuchar esa palabra que Dios nos dio el domingo una y otra vez. Porque es una palabra profética, poderosa. Cuando Dios trae a Ronnie Chávez a esta casa siempre marca un tiempo. Yo lo amo, yo lo respeto. Agradezco a Dios que él también nos ama mucho y nos respeta mucho. Y esa relación es muy linda. Son gente de las naciones. Y esta casa se engalana. ¿Qué usted no sabe a veces dónde está? Qué bendición, ¿verdad? Tener esa tremenda gente de Dios aquí. Igual que el CAP. Ya me llamaron los pastores de Rey Jesús de Orlando vienen para acá. La pastora de Rey Jesús de Aguas Buenas viene para acá. Bueno, la gente me está. Eso es una locura. Hermano, quizás no alcance VIP porque en verdad esta iglesia no tiene cuatro asientos, tiene cinco mil. Pero de todos los puntos de esta iglesia se ve. Y si usted no ha comprado todavía, sepárenlo con cinco dólares, lo que sea, lo importante es que usted vaya. Mire, mi hermano, ¿a dónde se da un congreso que cueste, cuánto es, 35 dólares? ¿Y qué incluye? Incluye toda la palabra que usted va a recibir el viernes por la mañana, porque vamos a abrir el templo el viernes por la mañana también. Jueves por la noche. Sábado por la mañana. Porque el viernes ya es culto normal. Viernes es culto que usted viene. Pero cada vez que aquí se prenden esas cositas, aunque tengamos placa, sigue siendo, usted sabe, alaba. Y quiero que sepa que estamos poniendo placa en las oficinas y en el canal. Cuánto dan gloria a Dios. Nosotros seguimos trabajando, no importa lo que nadie diga, nosotros seguimos. ¿Cómo? Y en la...